Ese registro que hay de 125 sobre 125, la primera mujer, la única. Sí, la única mujer en la historia del Piero Skit en tirar el récord del mundo, que antes era 124 en 125, o sea, solo un fallo, ahora es 125 en 125. Cuando estáis ahí disparando, llevabas 123, tenías conciencia de lo que estaba sucediendo, me imagino. Sí, o sea, sabía que iba limpia, porque aparte son en dos días de competencia la prueba de Skit, se disparaban 75 platos el primer día y 50 el segundo día. Y sí sabía que iba limpia, pero nunca busqué tirar el récord del mundo. Yo quería tirar un buen puntaje, ojalá no fallar. Siempre estaba como con miedo a cagarla. No sé si se pueden decir grabar esta hora. Sí, mira, y todos estamos en la misma televisión, todos con la misma todo el tiempo. Entonces, como que siempre estuve muy pendiente de, ay, ojalá no cagarla acá, no fallar este plato. Y eso me permitió estar como muy presente, alineadamente, cuerpo. Y, obviamente, en el último plato sabía que iba a tirar el 125, pero no le puse el discurso de que esto sea el récord del mundo. Solo dije, bueno, obvio que voy a ser para 125, si no fallaba nada. Y después vino toda la bajada, bueno, todo el mundo aplaudía. Y yo así como, qué onda, aparte lo disparé, lo tiré en Lonato, que es como la meca del tiro. Es como, no sé, ser campeón del mundo en Japón. Todo pasa en Lonato. En Italia, entonces, fue hermoso. O sea, recuerdo el campo de tiro lleno, de gente aplaudiendo, de no poder salir de la cancha de todos los abrazos que me daban. Qué notable. Sí, fue muy bonito. Gracias.